La violencia es una de las cosas más terciarias que se ha vivido hoy en la capital, donde el terror al conflicto armado y la violencia continúa un día más. Las protestas siguen y habrá cortes en toda la ciudad, pero recomendamos no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario. Las redes sociales cada vez afectan más la autoestima y la salud mental de los más jóvenes. Se empiezan a ir a partir de talleres en colegios e institutos para sensibilizar entre los abusos y el cibre. Soy tu abuelo. Dicen que hay que hablarte, estimula a tu cerebro y serás más lista. O algo así. A mí me da igual que seas muy lista. Yo lo que quiero es que seas feliz. Una mujer fuerte y valiente y que nada ni nadie te paren nunca los pies. Los bombardeos no han cesado durante toda la noche, destruyendo todo a su paso y dejando unas imágenes de la ciudad completamente devastada por una guerra que es cada vez más... Me asusta un poco el mundo al que vienes. Vamos a llegar a un punto que va a ser imposible volver. Asegúrese de llevarse todo. Lo está dando todo. Ninguna jugadora ha bajado los brazos en ningún momento. Qué manera de luchar. Córdana en el medio del campo. Inicia el contragolpe. Puede ser buena. Pase al hueco. ¡No, no, 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 no! Apagamos solo un poco. Qué maravilla. Es que tenía que decirlo bien. Acabamos de presenciar una jugada preciosa de equipo. Mira, pensándolo bien. Impresionante. Vienes en un momento maravilloso. Han defendido cada centímetro del campo. Espectacular el partido que nos están regalando hoy y qué bonito día para amar el fútbol. El ambiente en el estadio es una auténtica locura. Estamos todos aquí emocionadísimos. Retumba toda la grada. Esto es una fiesta. Qué emoción. Hoy todas estas mujeres están haciendo historia.